hola qué tal clases sean todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy vamos a estar viendo un nuevo vídeo tutorial que trata de resta de un entero con una fracción propia para esto vamos a resolver el siguiente ejercicio que se lee 2 entero menos 2 cuarto el primer paso que debemos de realizar es colocarle un 1 como denominador a la parte entera para convertirlo a fracción y no va a quedar expresado de la siguiente manera como 2 entre 1 luego vamos a colocar nuestra fracción que es 2 cuarto ya el segundo paso es realizar la operación cómo lo vamos a hacer vamos a multiplicar en cruz los numeradores con los denominadores y luego vamos a multiplicar los denominadores entre sí vamos a resolverlo de la siguiente manera multiplicamos 2 por 4 que es igual a 8 menos 2 por 1 que es igual a 2 ahora multiplicamos los denominadores que es 1 por 4 que es igual a 4 podemos proceder a realizar la resta 8 menos 2 es igual a 6 pasamos el 4 a sí mismo y podemos observar que esta fracción la podemos simplificar decimos mitad de 6 es igual a 3 mitad de 4 es igual a 2 esto quiere decir que el resultado de restar 2 entero menos 2 cuarto es igual a 3 medio y así de súper fácil podemos realizar una resta de un entero con una fracción propia le voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan y no dejen la respuesta en los comentarios si te ha gustado este vídeo yo te invito a suscribirte a comentar a darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima bye